¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a Pokémon en el Random Lock, capítulo 6. Gente, hoy tenemos que hacer todo lo que es el SS-Anne, tenemos que intentar llegar a Ciudad Carmín, o sea, Ciudad Carmín, al gimnasio de Carmín, no sé si lo vamos a conseguir, no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero vamos a intentarlo. He leveado un poquito a todos, como veis en el layout hay un par de cambios y uno de ellos es que Koke ya ha evolucionado, me ha mantenido la habilidad por algún motivo que desconozco, no sé si Koke en sí la va a mantener, y he metido a Vermouth por Zoro, porque Zoro hasta que no pillemos la menta va a ser un poquito todavía useless, ¿vale? Vermouth me ha aprendido un ataque interesante, muy situacional, sacrificio, a ver, muere, pero quita todos los PS que quitemos con este ataque, que nos quitemos a nosotros mismos, entonces puede estar muy bien en un caso totalmente ya, ¿cómo se diría?, que es la última solución. Vale gente, aquí varios objetos, pero tenemos la putada de que algunos, como podéis ver, son Pokémon, de hecho ha salido un Voltorb rarísimo esto, ¿eh?, porque es random, o sea, no... De hecho en el juego normal no salen Voltors. Tío Kumuku nos podía salir por aquí también, vale, poca cosa más, vamos a intentar ir avanzando gente, que hoy hay muchas cosas que hacer y si no en el capítulo se nos va a quedar totalmente, pues que no vamos a hacer nada. Vamos a entrar en el primero y vamos con este combatito. Unas pocas maletas y mi queridos Pokémon, es lo único que necesito para lanzar una aventura, este es el Hibby Pokémon, te parece al lado del diccionario cuando buscas eso. Garra Umbria, sí, ¿no?, sí, Garra Umbria, uno lo he hecho mucho, ¿eh? A Aitor hay que ver a qué nivel, no sé, al treinta y tanto será, ¿verdad?, uff, cuidado, al treinta y pico. Lo que hay que ver es a qué nivel evoluciona Haunter, porque creo que va a evolucionar por nivel, voy a bajar esto en la mejilla, ahí está, creo que va a evolucionar por nivel, debería de hacerlo, de hecho no sé qué me va a echar, no lo he mirado, pues mal asunto para mí. Vamos a tirar una hipnosis. Has quedado como escuchándose el ataque cuatro años después, ¡fisura! No, me ha motivado, eh, bueno, Garra, no, es veneno, me ha vuelto a motivar, no, 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 la he liado, uff, 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 a ver, voy a quitar el por dos un momento, en los combates voy a intentar acordarme de quitar el por dos porque me rayo. Metemos a Nina, no, sí, Nina, por ejemplo. Pantalla luz, se defensa especial, ¿verdad?, bueno, de momento no me importa, vamos con un pisotón, le quitamos, vale, pues vuelve legendario, o sea, este es el primer legendario que nos echan. Oye, raro, ¿no?, Raris, Raris que esté tan cerca el legendario. Cierra viva la adaptación, vamos a ver, cuidado, Nina, no nos vaya a morir, vale, pisotón, no te vuelvas a pegar, por favor. Bien, listo, este Puypol, ¿no?, perfecto. Uy, 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 nos han echado un primer legendario antes de llegar a Carmín. Cuidado, a ver, ¿esto es un objeto o será un Pokémon, tío? Estáis solitos, yo diría que tiene que ser un objeto, ¿no?, un cárcol. ¿Uguimos? Efectivamente, roca, calor, esto es para... ¿para qué es esto?, ¿para movimiento ese tipo de fuego, capaz?, o algo así, no sé. Da igual, vámonos. Vale, tenemos un combatito más obligatorio, vamos con Haunter, que no lo he probado. Bueno, vamos a ver una cosa, ya que estamos aquí. Pokédex, Haunter evoluciona al 45, colega. Uf, lo que sí que es verdad, que Haunter no me aprende nada, ¿eh? A ver, ahora con Haunter capaz debería de ir al... Recuerda movimientos, a ver qué hay, ¿sabes? Vale, tenemos a un Monkey, pues vamos a tirarle ácido. Vale, hacemos bastante daño. Fijar blanco. Fijar blanco es un ataque que necesito urgentemente con... con Nina. ¿Os imagináis, tío, fijar blanco fisura? O sea, eso sería brutal. Basta guardia, tío. Te puedes quedar, loco. ¿Te imaginas que se queda así todo un rato? El capítulo literalmente. Basta guardia. Oye, ¿eso qué pasa? No tiene... no... Puede hacer todos los que quiera, ¿o qué? Bueno. Iba a poner cámara rápida, pero ¿para qué? En fin. ¿Cuántos ha hecho? ¿Cuatro seguidos? ¿Basta guardias o qué? No he entendido nada. Vigoroth. Hmm. Hipnosis. Vamos a dormirlo, que este tiene ataque físico y me puede hacer bastante daño a Koke. Y vamos con ácido, pero es que Koke necesita ataques, tío. Koke necesita ataques, pero urgentemente. Defensa especial baja, se despierta. Cuidado. Giro fuego guardia. Mientras que me tire cositas así, no me importa. A medias. Porque ahora mismo no puedo cambiar a Koke, eh. Cuidado. Eh... No, vamos a intentar. De dos ataques más muere. Ah, no. De uno porque le he bajado la defensa especial. Cierto. ¡Muy bien! Eh... No me estoy dando cuenta de que me van a echar. Vamos a meter algo... Vamos a meter a Zelda. Zelda me inspira confianza, eh. Speed Ops. Cuidado. Eh... Pedrada. No me la falles, Zelda, por favor. Llave Colce. Cuidado. Se complica, eh. Se complica, eh. Llave Colce, evidentemente. A ver, Muz no lo puedo poner. A Koke podría ponerlo, pero... Estoy jodido, eh. Estoy jodidísimo, eh. Como le haga algo a Koke... Uy, Dios mío. Vale, bien. Hay que intentar dormir a este bicho, eh. Koke, por favor. Bien. Cannons... Esto tiene... Uf. Cuidado, eh. Cuidado que este bicho sí que tiene ataque físico, eh. Más de media vida, por favor. No. Pues quédate dormidito. No, se despierta. Descanso. Bueno, no era... No era esa la manera en la que quería que te quedaras dormido, pero vale. Vamos a tirar ácidos. ¿Por qué? Porque le puedo bajar la defensa especial y eso me viene bastante bien. A ver si lo conseguimos. Lo bueno es que ahora va a estar tres turnos y dormido. Lo malo es que va a volver a hacer descanso, el cabrón. Dios, qué pereza de combates para empezar el capítulo, loco. Entre el bicho ese con 50 va a estar guardias y este con descanso... No, pero le puedes bajar una vez la defensa especial, por favor, Koke. Gracias. Vale, en teoría está hecho, ¿no? En teoría está hecho. Madre mía, tú, qué pereza. Vale. Ya no le quedan más, ¿no? Madre mía, el Richie este tenía 54.500 Pokémon. Ah, vale. Ahora me... Uf, ¿cuál es? Izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha. Mierda. Eh... Que me... Ah, un Skip Plum. Vale, le tiro un ácido y fuera. Es que no puedo huir de estos Pokémon, que es lo peor. Venganza. Cuidado. Mátalo de una. Eso es. Vale, entonces el de al lado si tiene que ser un objeto. Vamos a ver qué es. Eh... Hierba blanca. Esto era para los ataques que tienen dos... A ver, ¿puedo esquivarme uno? Ah, es un dos. Hostia, es un combate doble. ¿A quién tengo segundo yo? ¿A quién tengo segundo yo? A Emma, envenenada. Uf, esto es un problemón, ¿eh? Esto es un problemón, tú. ¿Qué hago? ¿Kanon le pega a los dos? No. No. Ácido tampoco. Ácido sí. Vale, bien. Eh... Vamos a quitarnos a uno de en medio rapidísimo, ¿no? En plan... Ácido a Sheldon no le va a hacer nada. Pero le puedo meter un Draco Flechas a Duklet y Duklet se va fuera ya. Ahí está. No le afecta al otro, le baja la defensa especial encima. Draco Flechas, fuera. Igual debería haberle pegado a Sheldon con Emma. A ver qué hace Sheldon, manto espejo. Vale, no la ha pegado nadie, así que no pasa nada. Emma habría que cambiarla, ¿eh? Cutiefly. Ácido a Cutiefly, otra vez. Pero Emma hay que cambiarla, tío. Es que, en verdad, si le meto un Puño Jet a... O un Draco Flechas... No, Draco Flechas no puedo. Sombra Bill. A Cutiefly. Para ver, sobre todo, si el otro sigue haciendo manto espejo, me conviene, ¿sabes? Manto espejo, Sheldon, por favor. Manto espejo, Sheldon, por favor. Bien. Ok. Vale, entonces ya somos dos contra uno todo el rato. Ya me puedo relajar un... Ah, no. Ah, no. Eh... Vale. Tú vas a seguir tirando ácidos, amigo. Y contigo me tengo que ir ya de aquí. A Vermouth. Metemos a Vermouth. Cuidado con el Machop, ¿eh? Ácido. Al Machop sí le va a dar. Bien. Terra temblor. Cuidado. Cuidado, Vermouth. Y cuidado, Coque. ¿Qué? Vale. Uf. A Coque habría que cambiarlo, ¿eh? ¡Ah! La pego también a Sheldon. Perfecto. Uy, el manto espejo, digo, le meto un bombazo al Machop, ¿te imaginas? Empiezan a matar entre ellos. Nina. Nina por Coque y tú vas a meter una frustración, que todavía no somos muy amigos, tú y yo. Al Machop. Al Sheldon no hay que pegarle, porque... Uf. Golpe crítico. Está full todo el rato haciendo manto espejos. Como ahora no le dio por hacer manto espejo... Ah, bueno. Sheldon ha muerto. Perfecto. Ok. Entonces este Machop, con la frustración de morirá... ¡Ah! Es más rápido, ¿verdad? Uf. Vale, vamos a seguir con Nina. Pisotón y a ti te cambiamos. ¿Por quién me resiste eso ahora? Capaz Aitor. O tiro una poti. Le tiro una poti al Iron. Oye, me gustan estos combates, ¿eh? Están siendo interesantes, por lo menos. Zumo de valla, 20 pesos, me los... Con esto ya no me mata al Iron. Perfecto. Entonces, Machop va a ser... Ah, no. No hacía ni falta, pero bueno, no importa. Por si acaso. Mejor prevenir que no tener que soltar a un Pokémon en la caja de los muertos. Creo que el refrán no era así. Perdón, me habéis entendido el punto. Vale, gente. Pues ahora vienen más capturitas. Porque tenemos lo que es Ciudad Carmín. Tenemos el túnel Diglett. Tenemos la ruta de la derecha. Una barbaridad de cosas. En el barco creo que no sale nada, evidentemente. Pero en la bajada del barco capaz que sí. Lo que me gustaría... No me gustaría pescar porque salen bajo de nivel. A ver si por aquí hay algo de hierba. Creo que sí. Lo que no sé es dónde. Lo que no sé es dónde está la hierba alta aquí. No. Vale. Pues no sé. No tengo la menor idea. Vamos a buscarla en cámara rápida. Ok. Aquí está. Bien. Bueno, hay un objeto. Vale. Espacio raro. Bueno. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser... Mierda. Bueno, tiro un Pokévial. Es que, claro, me he rayado porque digo... Los tengo súper mal curados. Pero bueno, con el Pokévial no pasa nada. Venga. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Un Drizzly. Let's fucking go. Me encanta. Y encima, segunda evolución. Bueno, es que ya este nivel tiene que serlo. Muy, muy bien. Muy interesante. ¿Qué hacemos para capturarlo? Porque este va a tener el ratio en negativo, ¿sabes? Hipnosis. No. ¿Qué tiene? Veneno X. Vale. Vale. Muy interesante ese ataque. Porque además este pega por físico, si no me equivoco. Duérmelo. Duérmelo. ¡Coque! A Coque le gusta dormir. No dormir a la gente. Pues vamos a empezar a atacar. Ácido. Cuidado que como le salga a un crítico me lo cargo, ¿eh? Me acabo de rayar infinito. Por favor, Coque, no le hagas crítico. Uf. Temblando estaba. Vale. Ahora sí. Hipnosis. Por favor, duérmelo. Coque. Quiro bola. Ese ataque medio mes. Coque. Gracias. Ahora no es súper bueno. Yo creo que en rojo. Dormido. Superball. Es verdad que no es una ultra. Creo que aquí podríamos haberlas comprado. Pero bueno. Ya. Bueno, tenemos la Master Ball a unas muy malas. La tiro y ya. Vamos a amarla y ya está. Uno, dos, tres. Capturado. Muy bien. Muy interesante. Este Drizile le vamos a llamar... Va a ser la reencarnación. Sí. 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 Va a ser la reencarnación. Se va a llamar Pelayo. Ahora es cuando me dicen. No, tío. Odio también ese starter. Es el que menos me gusta. Pelayo, tío. Cállate. Vamos a cambiarlo por Zelda, en realidad. Sí. Vamos a ver qué tal, porque todavía a lo mejor no es muy bueno. Afable. Le sube un ataque especial. Tío, tengo muchos objetivos para la próxima menta que me salga. Es demasiado. Es muy bestia. Punto de acero. Provoca daño al rival que haga contacto con este Pokémon. Pokémon. Hostia. Tengo como una especie de casco dentado. Pues de puta madre. A ver si me lo mantiene después. Ah, no. Pero espérate. Espérate. Este pega por especial, ¿no? Porque estoy viendo que tiene muchísimo ataque especial. Y muy poco ataque. Eso en la naturaleza no lo hace. A ver, espérate. Este era Inteleon. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, que pega por especial. No, ya está. Tenemos un pedazo de Pokémon, tú. ¿Y los hips cómo estaban? ¿Los hips cómo estaban? Vale, bueno, está bien. Está bien. Tenemos la defensa bastante baja, pero está bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta esta capturita. Drizzle al equipo. Y vamos a... Vale, vamos bien de tiempo. Vamos a mirar aquí una cosita rápido. Que es importante. Tenemos que mirar recuerdo-movimientos de los Pokémon nuevos. Y de este difícil y de Haunter. Recuerdo-movimientos. Vamos a empezar por Coque. A ver si tiene algo interesante. No tiene lo mismo que tenía con... Tiene lo mismo que tenía... De arombría, ¿eh? Pero es físico, claro. Respiro. Danza yo... Qué mierda. Todo es... Todo es físico. Todo es físico, tío. Vale, Coque no... A ver, respiro puede estar interesante, pero bueno, ya lo veremos. Vermouth. Vermouth. Tenemos por aquí Superdiente, que puede estar bien. Ya vimos que no se vio mucho. Colmillo y hielo. Colmillo y hielo se lo voy a reír ya. Tenemos que agarrar mano por ahí. ¿Qué más tiene? Esto y sismo. Ah, por cierto, resacimiento. Hidroresión metal, efectivamente, hacen lo mismo. Hemos tenido una casualidad ahí brutalísima. Tormenta arena, tumba rock. Tormenta arena, danza lluvia, tumba rocas. Tumba rocas, lo enseño, pero ya. Estad. Bajo velocidad. Le quitamos intercambio. Perfecto. Hidropulso tenemos por ahí, si no me interesa. No. Golpe roca. Vale. Vermouth así. El colmillo y hielo puede estar interesante. Lo iremos viendo igualmente, porque... Lo iremos viendo. Aitor tampoco lo vi. Vamos a ver, Aitor tenemos por aquí maquinación, danza miga, puño de ma... Vale. 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 Le quitamos ahora mismo ya la fisura. O el doble golpe. Le quitamos el doble golpe. Puño de ma que tenía este bicho aquí escondido. Golpe roca, tumba rocas, maricina, lanzalluvia, guantes, danza miga, danza miga. Danza miga, 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 danza miga. ¿Qué me queda? Drizle. Drizle y ya está. Nina ya lo vimos, ¿verdad? No me acuerdo. Relevo, acro, acro, bueno, eso es especial, cierto, que es un carácter especial. Láser doble, vale, eso está bien. Eso está bastante bien. Anta que sí, además creo que no teníamos ninguno, así que me viene muy bien. Menino X ya no es tan interesante que me ante giro fuego puede estar bien. Le quitamos igualmente... Hostia, Cacabicura está muy bien, ¿eh? Sí, le quitamos giro bola. Le quitamos giro bola. Cacabicura está muy bien porque cura el primer estado de los botones que tengo guardados, o sea. Muy, muy interesante. Beso dulce, confunde, tatatá, brazo pincho. Hidropulso y Danza Lluvia, tío. Mamma de Dios. A ver, Hidropulso igualmente tengo el MT. A ver, tampoco es algo que tal. Ya vas a ir para mí, no. Veníme aquí. Es que no, si no te me ataque, ¿para qué? Perfecto, veníme aquí fuera. Y el Danza Lluvia. El Danza Lluvia lo tenemos en cuenta. Vamos a echar un vistazo rápido a Nina. Esto lo estaré poniendo seguramente en cámara rápida porque estamos perdiendo aquí un tiempo del carajo. Nina, Rizalgodón. Esto me suena que sí que lo hemos visto ya. Danza, Rizalgodón, imagen, imagen, imagen. Espérate. Ya estamos otra vez con mi voz. Uf, qué alivio. Como si lo estuviese haciendo yo, ¿sabes? Es pura edición. En fin, vamos al barco. Creo que es lo primero que hay que hacer aquí. Bueno, vamos a capturar en la Cueva Diggler, ¿qué estoy diciendo? De hecho, tendría que haber hecho esto antes de hacer todo esto. O sea, tendría que haber capturado aquí antes de toda esta movida. Tengo dos sitios para capturar aquí. En fin, Cueva Diggler. Siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... Ah, no, aquí es con Cueva, ¿cierto? Este. Un... Un Donald Trump. Mira, lo voy a capturar porque... ¿Por qué no, no? Pero qué perisa me da este Pokémon, tío. Encima Yungos todavía. Si me dices que es el otro, te digo, bueno, buenas stats tendrá, ¿no? Es como Nina al final, pero... Le metemos un ácido... Y le tiramos Super Bowl. ¡Uy, guau, chaval, casi me lo cargo! What the fuck. Esto no aguanta nada. Vale, Super Bowl a Yungos. Y este Yungos es que se va a llamar Trump, lo siento. Lo vamos a llamar Trump. Parece que estoy haciendo campaña aquí. No, creerme que no. Trump. No nos quiero enviar al equipo. Vale, vámonos. Vamos a la ruta de aquí al lado. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Luego veremos estos Pokémon, qué tal. Y, chicos, siguiente posible Pokémon del equipo va a ser un... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Un puto Larvitar. ¡Ah! Un Larvitar, colega. Vale. Joder. Larvitar... Canon... Hypnosis. Es que no le hago nada con nada. Literalmente. No le hago absolutamente nada con... Vamos a tirar una Hypnosis. Le tiro un ácido por tirarle algo para que no tenga los full PS y le tiro una Super Bowl. A ver qué pasa. Ácido. ¿Cuánto le saco? Nada. Es que no le saco nada. Se despertó. No te despiertes, hombre. Ayuda. Déjate tonterías más, ¿no? Al ataques raros. Hypnosis. Esto no se va a capturar de una Super Bowl. A ver, vamos a ver cuántas tengo porque si no, no las desperdicio, ¿eh? Si tengo pocas, no las voy a desperdiciar. No, tengo bien. Vamos a tirar una. Este se puede llevar la Master Ball fácil, ¿eh? Ay, coño. Pensé que lo capturaba. Vale. ¿Qué le puedo hacer, tío, para no hacerle mucho daño? Le puedo hacer un Sombra a Bill. Me da un poco de miedo Emma, ¿eh? A Emma no le puede quedar mucho para la primera evolución, ¿no? No debería. Sombra a Bill. Le he hecho casi lo mismo que con Pulso Cura. No te cures, por favor. Ah, me quería curar a mí. ¿Qué más? Es que se quiere venir al equipo. Está clarísimo. Bueno, capaz no, ¿eh? Rayo Carca. Lástima que sea un ataque especial. Pero bueno, Sombra a Bill. Vale. Vamos a tirar ya el Super Bowl. Así sin dormirlo y sin nada. A ver si cuela. Manos arribísimas, ¿eh? Uf, ha hecho peor que antes. Habría que dormirlo. Habría que dormirlo. Le vamos a poner a Koke. Y le tiramos otra vez el hipnosis. Vale, perfecto. Yo creo que ya se tiene que capturar. Lo que no sé es qué mote pone. Es hembra, vale. Ya sé el mote que voy a poner. Vamos. Captúrate, Larvitar, por favor. Uno, dos, tres. No me lo puedo creer. No te despiertes. Bien. Venga. Tenemos más oportunidades. No pasa nada. Mochila, Super Bowl. Vamos. Por favor, Larvitar, vente conmigo. Uno, dos, tres. Let's fucking go. Problemas. Tenemos a Emma, que evoluciona supertarde. Tenemos a Haunter, que evoluciona supertarde. Tenemos ahora un Larvitar, que evoluciona supertarde. Vamos a estar jodidísimos. Cuando lleguemos al nivel 40 por ahí, vamos a estar fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal. Este Larvitar se va a llamar... ¿Y dónde? Vale. Uf, quiero añadirla. Es que claro que quiero añadirla. Creo que aquí está empezando a sobrar gente, ¿eh? Capaz está empezando a sobrar... No sé quién está en la... Mira, vamos a quitar a Vermuzzi un segundo. Nada más que para ver a este Larvitar qué tal va. No me lo estoy creyendo esto. No me lo estoy cre... Mira, a ver los Ips. Uy, uy, pero son Ips buenísimos. O sea, lo único que ataque precisamente... Cabeza roca. ¿Loco? Uf, pero ¿y este Larvitar de dónde se ha escapado? ¿De la Liga Pokémon? ¡Hostia puta! Esta es la mejor captura que hemos hecho en toda la serie y seguramente sea la mejor que he hecho en mi canal. Y mira que tiene recorrido este canal, ¿eh? No me lo puedo creer. Es que se tiene que venir al equipo. Es que, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a dejar yo esto en el PC? A ver, vamos a ver los niveles. ¿A qué nivel me evolucionan? Varios, de hecho. Estoy perdiendo un tiempo hoy, pero brutalísimo. Eron, Pokédex, al 30. O sea, esta evoluciona ya mismo. Yo creo que Emma va a ser igual, al 30, efectivamente. Nina, al 32. Y este va a ser al 36 o por ahí, como todos los starters. Efectivamente. Y Koke, al 40 y pico. Uf. Tengo... A ver, no está mal. O sea, me da pena dejar al Iron en el PC, pero es que también está bien, tío, tener recambios de calidad. O sea, vamos a ver, porque hoy tenemos bastantes combates. Y espérate, porque aquí... Esto es el concepto. Pero aquí no puedo pescar, ¿verdad? No, aquí no puedo pescar. Vale, entonces nada. Iba a decir que esto se podría conseguir la ruta, pero si no hay pesca, pues... ¿Qué mata? Hostia, no me digas que tengo combate. Bueno, tengo el combate contra el rival, claro. Aquí tengo combate contra Eron, ¿eh? ¿Tú también, Fon? ¿Cómo es que los tres hemos acabado en el SS? No es casualidad. Yo gané un ticket de barco en una tómbola en la Ciudad Celeste. La verdad es que tuve mucha suerte. Y tú, Eron, no parecen las otras personas que participan en sorteos. Yo simplemente he comprado un ticket. La familia Oax tiene dinero, ¿sabéis? Que mi abuelo es famoso y todo eso. Madre mía, tú. El chaval aquí fardando. ¿Y este? No tengo ni idea francés y creo que lo acabo de dejar bien patente. ¿Ese tío no era el Team Rocket? ¿Están aquí? Madre mía, van a poner una bomba en el barco. El Team Rocket. Por fin me los cruzo. Voy a derrotarles y enseñarles quién manda aquí. Hasta luego, majo. Ay, no. ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Venga. A ver. Tanto dos curados. Coquen el primero. Vamos a probar a Pelayito. ¿Por qué no? A ver. No voy a hacerme todos los combates. Vamos a hacer un par. Tipo... Vamos a hacernos... No sé si es esta o es la de abajo. Ok. Además hay que pillar el objeto. Hay muchos objetos aquí que requieren de un combate. Igual me cundiría. Pero vamos a intentar esquipear unos pocos. Arrate. Sandrio. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Me vienes, amigo, para estrenarme? Nice. Muy guay este Pelayo. La verdad es que me encanta esta captura, tío. Fletchinder. Buah. Este combate era para Pelayo, literalmente. Dolpe abajo. Vale. Hidropulso. O sea... Ah. Que pincho, chaval. Ten cuidado. Vale. Fletchinder de una. Me ha habido muerto. Uf. Qué roto va a estar este bicho, colega. Vale. Meditite. Vamos a seguir con Pelayo. No tengo ningún drama. Láser doble de... Bueno, vamos a ir con Hidropulso. En realidad. Fallo. ¿Qué ha hecho? Ah, se ha protegido. Vale. Ok. Hidropulso. Media habilita le saca. Ahí está. Y lo confunde encima. Perfecto. Guírete. Hachazo Petrio. Cuidado. Qué coño me estaba queriendo. Eso es de... Búnker. Qué pesado. Eso es del tío este, ¿no? De... ¿Cómo se llama? De Cleavor, ¿verdad? Hidropulso. Meditite fuera. Perfecto. Vale. Vamos a pillar este objeto. Más PP. Que... A ver, gente. Hoy no me va a dar tiempo mucho más, en realidad. Vamos a... Vamos a hacer otro combatillo. Pillamos otro objeto y terminamos el S.A. En el capítulo de mañana. Porque... Se nos está yendo el tiempo. Y no me va a dar tiempo siquiera a hacer gimnasio. Ni siquiera a hacer el rival. Y para eso, pues, lo hacemos todo pila. En el siguiente... Bueno, si no me requiere luchar, no voy a luchar tampoco. En el siguiente... ¿Cómo se dice, tío? El capítulo. Vale. Aquí sí requiere combatir. O tal vez no. Soy un hacker. Vaya chafre. Menos mal que no he combatido para esto, tío. Menos mal. Por aquí. Aquí lo que puede que sea es que haya algo en la papelera. Me quiere sonar que puede haber algo en esa papelera de ahí arriba. Pues son varios combates, ¿eh? Freelish. Freelish. Le vamos a meter un láser doble. ¿Cuánto le quitamos con esto? No ha pegado mucho. Freelish igualmente es defensivo. Agilidad. Se sube la velocidad mucho. Va a pegar primero, ¿eh? Láser doble de nuevo. Picotazo venenoso. Me da un poco igual. No me menenes. Bien. Si le hace un critiquín... Nah. Vale, pues otro láser doble. Y esto se ha acabado. Perfecto. Freelish fuera. ¿Qué más me sacas? Tengo que ir a... Con miramientos porque tiene un cuarto de vida menos pelayo. Y eso tampoco es plan de perderlo ya. Cosmoem. Siguiente legendario. Pero este legendario en realidad es una basura. O sea, puedo perfectamente tirar un hidropulso. Va a tener mucha defensa, creo, este Cosmoem. Pero... Pero no, no. Ni eso. Vale. Ok. Estos es que no hacen nada. Son los que los legendarios de toda la saga. O sea que... Sin más. Venga. ¿Algo más? Nada. El mundo listo. Lo que sigue... Este no es combate. Ah, solo era este. Sol y basura. Y esto no me dan nada. Soy de un prodigio. Puedo cambiarte a uno de tus Pokémon por otro de valor similar. Tentativo. Muy, muy tentativo. Como que estoy yendo ya. Vale, gente. ¿Qué sacamos? Que pueda tener un valor alto en plan para... Le damos los muertos. Pero es que muertos realmente de valor alto a tu Ocean a lo mejor. Pero escúchame. No, pero es que eso está muerto. Eso no se puede usar. Le damos a Ninjask. Le damos a Ninjask. Vamos a probar a darle a Ninjask. Vamos a soltar un segundo a... Da igual. Si va a ser el último que voy a hacer en el capítulo. A la guitarra. Venga. Vamos rápido para allá. Vale, gente. A ver qué nos da tú. Acepto. Sí. Navi. Niñas es un Pokémon bastante malo. Un Lilip. Espérate, espérate. Porque me dice que... Ah. No puedo probarlo ya. Qué putada. Digo, vamos a probar todos. Bueno, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí porque tenemos el tiempo ya jovidísimo. Además, son las 4 menos 10 y este vídeo tiene que estar subido a las 4 y media. O sea, que imaginaros la velocidad a la que tengo que editar yo ahora. Gracias a todos por haber estado por aquí. Nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Adiós.